Con respecto a las selecciones en GIMP, una selección es un contorno cerrado con el que podemos realizar operaciones, moverla, copiarla, etc. Y se puede seleccionar una capa entera o parte de ella utilizando diversas formas, rectangulares, ovaladas, libres, etc. Las herramientas de selección las tenemos en la caja de herramientas, en la parte superior. La herramienta de selección rectangular, elíptica, libre, difusa, por colores, tijeras y la herramienta de selección del primer plano. Vamos a trabajar con una imagen que la tenemos en esta dirección web. La vamos a copiar, mediante edición, copiar o control C. Abrimos un navegador y en la URL pegamos esta dirección mediante control V o botón derecho, pegar. Control V, tecla intro. Vamos a descargar esta imagen al escritorio mediante botón derecho, guardar imagen como. Guardar. Y una vez descargada minimizamos el navegador. Abrimos la imagen con GIMP. Archivo abrir. En el escritorio. Se llama selección. Abrir. Utilizamos en primer lugar la herramienta de selección rectangular, hacemos clic sobre ella y vamos a enmarcar una zona de la imagen. Para ello hacemos clic en la esquina superior izquierda de la zona enmarcar, pinchamos con el ratón y desplazamos hasta la esquina inferior derecha de la zona enmarcar. Cuando soltamos el puntero del ratón aparece la zona seleccionada, pero esa selección puede ser modificada. Si desplazo el ratón a los cuadrados de las esquinas, podemos comprobar que el puntero cambia. Arrastro el ratón y veo que la selección cambia tanto en la anchura como en la altura. Si deseo cambiar solamente la anchura, desplazo el puntero del ratón hacia las zonas laterales y arrastro. Y lo mismo si quiero hacerlo en la altura. Una vez que tengo la zona seleccionada que quiero, hago clic dentro con el puntero del ratón o pulso la tecla INV. En este caso ya aparece la zona enmarcada. Las herramientas de selección están diseñadas para elegir regiones de las imágenes o de las capas y así poder trabajar en ellas sin que las áreas no seleccionadas se ven afectadas. Cada herramienta tiene sus propias particularidades, pero las herramientas de selección comparten además características comunes. Por ejemplo, las teclas modificadoras. En el teclado tenemos las teclas CTRL, MAJUS y a la izquierda de la barra de espacio encontramos la tecla ALT. Vamos a ver para qué sirve. Hago clic fuera de la selección. Empezamos por la tecla CTRL. Al crear una selección, mantener presionada la tecla CTRL puede tener dos efectos diferentes en función de cuando se pulse. Si se pulsa antes o se pulsa después de hacer clic con el ratón. Voy a hacer clic con el ratón y después pulso la tecla CTRL. En este caso, se convierte el punto en el que he hecho clic en la zona central de la selección. Para aceptar la selección hago clic dentro. Si ahora mantengo presionada la tecla CTRL antes de hacer clic, CTRL clic, lo que estoy haciendo es definir una zona que va a extraerse de la selección anterior. Es decir, este cuadrado, esta selección, se va a extraer de la selección anterior. Al hacer clic, nos quita esta selección y nos mantiene esta. Mantener pulsada la tecla LT nos sirve para desplazar la selección sin su contenido. Mantengo pulsada la tecla LT y puedo mover la selección a otra zona de la imagen. Hago clic fuera para deseleccionar y ahora vamos a ver el efecto que produce mantener la tecla MAJUS. Al igual que la tecla CTRL puede tener efectos diferentes en función de cuando se pulse, si se pulsa antes o se pulsa después. Si hago clic con el ratón y después mantengo pulsada la tecla MAJUS, la selección es cuadrada. Hago clic dentro, desplazo el puntero fuera y ahora voy a presionar la tecla MAJUS antes de hacer clic. MAJUS, clic. Con esto, lo que voy a hacer es añadir a la selección anterior la que estoy realizando ahora. En opciones de herramienta hay algunas que aparecen en todas las herramientas de selección, aunque no tengan efecto en algunas de ellas. Son las siguientes. Modo determina la forma en que la selección que se crea se combina con cualquier selección preexistente. El modo que hay seleccionado por defecto es reemplazar, que hace que cualquier selección existente sea reemplazada cuando se hace una nueva selección. Por ejemplo, esta selección existente desaparecerá cuando haga una nueva. El segundo modo es añadir, que es igual a mantener pulsada la tecla MAJUS. Hace que la selección que se haga se añada a cualquier selección existente. La selección nueva se añade a la que ya existía. El tercer modo, extraer, produce el efecto de mantener pulsada la tecla CONTROL. La nueva selección borra la selección que se haga dentro de una selección existente. Y por último, el modo de intersección hace una selección nueva del área en la que se solapa una nueva selección creada con una existente. Una vez seleccionada una zona, podemos copiarla y pegarla en otra capa o en otra imagen. Para ello, vamos a seleccionar una nueva zona y mediante editar, copiar, copiamos esta selección. Y ahora la podemos pegar, editar, pegar como una capa nueva. En la ventana capas, vemos que se ha pegado la imagen como una capa nueva. Borramos esta capa. Otra forma de hacerlo es mediante la combinación de teclas CONTROL V. Pero en este caso, en la ventana capas, se nos crea una selección flotante que tenemos que anclar en la misma capa o crear una capa nueva. Botón derecho a una capa nueva. Borramos la capa. Mediante editar, pegar como, imagen nueva. Podemos crear una imagen nueva con la selección que hemos realizado. Cerramos esta nueva imagen. Y en opciones de herramienta, vamos a ver un par de propiedades. Si hacemos clic en la casilla, difuminar los bordes, y elegimos una nueva selección, los bordes van a aparecer difuminados. Vamos a comprobarlo. Copiamos, CONTROL C, editar, pegar como, imagen nueva. Podemos comprobar el efecto del difuminado de los bordes. Cerramos. Descartamos cambio. Y deseleccionamos, pinchando fuera, o mediante el menú seleccionar, ninguno. Que ahora parece desactivado porque no hay ninguna selección. Desmarcamos, difuminar los bordes, y elegimos esquina redondeada. Seleccionamos un área. Copiamos. Y pegamos en una imagen nueva para ver el efecto. Las esquinas de esta nueva imagen, están redondeadas. Cerramos. Y desmarcamos, esquina redondeada. Cerramos. 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 Cerramos.